Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal, me da mucho gusto estar aquí y en esta ocasión les tengo preparado este video que espero de verdad les guste. En esta ocasión vamos a diseñar unas esferas pero utilizando focos, ya saben que de repente se nos funden, bueno pues eso lo vamos a reutilizar, ¿ok? Espero les guste el primer diseño que les tengo y bueno, como siempre dejo lista de materiales, el paso a paso y las fotos al final. Si tienes dudas recuerda decirme aquí abajo en comentarios si te gustó este video y de favor compártelo para que más gente lo vea. Muchísimas gracias por tu visita, cuídate que estés muy bien, yo te deseo lo mejor, te mando un beso y recuerda que te estaré esperando en el siguiente video. Bye! Bien, yo tengo por aquí ya mi foco totalmente limpio, lo siguiente que voy a necesitar es pintura acrílica blanca, mi pincel y le voy a dar de una a dos capas de pintura, en cuanto termine dejo secar. Bien, mientras seca la pintura de nuestro foco yo tengo por aquí ya el cuadro de fieltro color rojo, ya he dejado las medidas en la lista de materiales y bien, ahora lo siguiente que voy a hacer es llevar las puntas hacia el centro de esta manera y doblar a su vez nuevamente y ahora voy a hacer el siguiente corte, tomamos nuestras tijeras y de forma diagonal hacia abajo lo corto, nos debe de quedar una figura más o menos así, ok? esto es para formar nuestro gorrito y ahora lo siguiente es poner silicón en esta parte, tomamos la punta y pegamos y luego en esta otra también colocamos silicón, pegamos y luego por el medio nos debe de quedar algo así, ok? ya que tenemos nuestro gorrito, ahora de la parte de enfrente hacia un costado voy a doblar por la mitad más o menos, ahí voy a colocar una gota de silicón y como les digo, vamos a doblar la punta hacia abajo, vamos a esperar a que pegue bien, una vez que ya pegó, ahora tomamos el limpia pipas y lo vamos a colocar en la parte de abajo colocamos un poco de silicón y pegamos bien, con el sobrante de limpia pipas vamos a formar un círculo vamos a dar unas tres vueltas a girarlo recortamos el sobrante y de esta manera vamos a formar como un pompón chiquito para la punta de nuestro gorrito, ok? así es que le ponemos silicón y pegamos bien, una vez que ya secó la pintura blanca de nuestro foco ahora voy a tomar el pegamento blanco y mi brochita ya limpia le voy a dar una capa a toda la superficie y después usaré la diamantina blanca nacarada que es una diamantina con destellos tornasol para que brille un poquito más y una vez que cubra yo totalmente el foco voy a dejar secar bastante bien bien, lo siguiente que vamos a realizar es la nariz de nuestro osito de nieve para eso vamos a utilizar el fieltro color naranja y vamos a cortar un pequeño triángulo reservamos una vez que lo tengamos bien, una vez que ya secó la diamantina en nuestro foco usaré la pintura acrílica color negro y el puntero y vamos a detallar ahora sí lo que es nuestro osito de nieve tomo un poco de la pintura y voy a colocar primero lo que son los ojitos en esta parte de aquí después con un poco de silicón un poquito más abajo voy a colocar una gota de manera centrada y pegaré el triangulito color naranja en fieltro para formar la nariz después tomo otra vez el puntero y formaré la boquita con unos 7 u 8 puntitos de forma semicircular una vez que termine colocaré tres puntos más pero de forma vertical en la parte de abajo de la boquita en la pancita dejamos secar bastante bien bien, al gorrito le acabo de hacer una pequeña abertura en la parte de arriba voy a tomar nuestro estambre, cordón o listón y lo voy a pasar de arriba hacia abajo ok, las puntas deben de quedar hacia abajo una vez que tenemos las dos puntas en el centro esto es para poder colgar lo que va a ser la esfera entonces vamos a hacer un pequeño nudo por la parte de abajo a la altura de la mitad de nuestro estambre de esta forma y ahora voy a atar el estambre en el foco de atrás hacia adelante con un pequeño nudo para sostener lo que va a ser nuestra esfera de osito de nieve ok, retiramos las puntas y después colocaremos un poco de silicón en esta parte sobre toda la circunferencia por debajo del estambre para pegar lo que es el gorrito de nuestro osito de nieve ok, simplemente bajamos y acomodamos de esta manera y bueno pues así de sencillo es realizar esta esfera de osito de nieve espero que les haya gustado yo te dejo las fotos a continuación muchas gracias por tu visita y te espero en el siguiente video no te lo pierdas bye